Hola y bienvenidos a esta segunda parte donde daremos color de forma muy sencilla al cuerpo del busto que comenzamos en el vídeo anterior. Comenzamos dando una fina capa de imprimación blanca con aerógrafo y utilizando nuestra pintura opaca Golden Brown en la hombrera del traje. Nuestra pintura opaca consigue cubrir con una sola pasada lo que te permite ganar tiempo y detalle. Extiende bien la pintura y deja secar antes de pasar a la siguiente fase. Utilizamos Golden Cream con aerógrafo para dar una suave subida de luz en la parte alta de la hombrera. Y para finalizar, Vanilla Drop como subida de color final. Marcamos volúmenes y sombras con tinta Deep in Ink Gradient Orange. Extiende bien la tinta para conseguir marcar las zonas más profundas. Volvemos a utilizar Vanilla Drop para perfilar la hombrera utilizando un pincel bien afilado. Haremos desgastes y rozaduras para dar sensación de uso a dichas zonas. Y ahora vamos a usar uno de nuestros filtros metálicos con el que conseguiremos añadir un color extra al amarillo de manera sutil pero muy llamativo aplicándolo con aerógrafo. El Purple Interference puede aplicarse tanto a pincel como aerógrafo. Recuerda que la capa debe ser fina para que el efecto sea mucho más sutil. Es imprescindible reservar lo pintado hasta ahora con una buena capa de nuestra máscara líquida aplicada a pincel. Una vez seca, podemos pintar el resto de la figura sin temor a manchar. Pegamos los brazos y damos una capa de imprimación negra al resto del busto. Una vez seco, comenzaremos a pintar el cuerpo utilizando tan solo cuatro colores. Una base de Abyss Blue, primera subida de color con Malefic Purple, segunda subida de color con Phantom Violet y Lilac Purple para las luces y perfilados finales. Aplicaremos las subidas de color de manera cenital, es decir, proyectando la pintura desde la zona de los hombros hacia abajo, con todos los colores. Pero reduciendo el área con cada color más claro. Como hicimos con las sombreras, usaremos nuestra cinta Deepening Nightshade Purple para marcar los volúmenes y las sombras de las zonas en púrpura. Extiende bien la pintura. Llega el momento de levantar nuestra máscara con cuidado y la ayuda de unas pinzas. No te preocupes si quedan restos en algunas zonas, se puede quitar fácilmente con las pinzas. Como dijimos, usaremos Lilac Purple para perfilar e iluminar ciertas zonas del traje. Usa un pincel fino y delimita bien las zonas a pintar. Volvemos a usar nuestro color opaco Golden Brown para trabajar las últimas zonas que irán en color dorado, usando la misma técnica. Si queremos imitar desgastes en la hombrera de nuestro personaje, usaremos la técnica de la esponja para dar realismo al efecto final. Para unificar el trabajo de pintura y fundir los tonos, nuestra tinta Dipping Radiant Orange a la de filtro, aplicada con pincel. Extiende bien la pintura en una fina capa. Nuevamente, perfilamos y damos textura con la ayuda de Banana Split y la ayuda de un pincel afilado. Realiza rayas aleatorias para imitar arañazos en la superficie de la hombrera. Para proteger el color y dar un aspecto de ropa sintética, añadiremos una fina capa de barniz satinado en toda la superficie de la miniatura. Por último, realizaremos un trabajo sencillo con el arma partiendo del color Aracnid Green como base e iluminando con tinta acrílica blanca. Sobre dicha iluminación en blanco, una fina capa de turquoise transparente. Por último, usaremos Grey Tin para realizar texturas y perfilados en el arma. Por último, una suave capa de Dipping Azure Deep para dar sombras y profundidad. Suscríbete, dale al like, dale a la campanita y permanece atento al próximo tutorial de Green Stuff World. ¡Gracias por ver el video!